Congresistas del Pacto Histórico y Centro Democrático proponen una mesa de diálogo entre Mina Agricultura y Fedegán. 17 congresistas del Centro Democrático y el Pacto Histórico firmaron la carta enviada al Gobierno Nacional y a Fedegán por Redacción 360 Radio. Durante la discusión que ha generado el decreto con el que se quiere promover la movilización campesina para impulsar la reforma agraria, los congresistas del Centro Democrático y el Pacto Histórico, en un trabajo conjunto entre ambos partidos, le propusieron a la ministra de Agricultura Jennifer Mujica y al presidente de Fedegán, José Félix Lapaurí, crear unas mesas de conversación para llevar a cabo este proyecto. Hacemos una respetuosa invitación a crear una mesa de diálogo y concertación sobre dichos proyectos normativos, para lo cual ponemos a su consideración nuestra disposición para facilitar esa conversación. Se lee en la carta publicada por integrantes de estos grupos políticos en sus redes sociales. Sobre este documento, el cual fue firmado por 17 congresistas del Centro Democrático y el Pacto Histórico, el presidente de la Comisión de Paz, Iván Cepeda, declaró que espera que esta mesa de diálogo comience lo antes posible. Creemos que es la vía de diálogo la que debe abrirse paso y estamos dispuestos a facilitar al máximo esa conversación", expresó Cepeda. Los otros congresistas que firmaron esa carta fueron Carlos Alberto Benavides, Esteban Quintero, Clara López, Andrés Guerra, Robert Daza, Juan Fernández Pinal, Yael Quiroga, Oscar Villamizar, Aida Bella, José Jaime Euskategui, Alda Quincue, Hernando Arío Cadavid y Ariel Avila. Por su parte, la pobreza sobre este decreto indicó que le parece muy riesgoso, pues recordó que cuando inició el acto al gobierno, se presentaron una cantidad de evasiones en diferentes sectores del país. ¿Cuál fue la respuesta de algunas regiones? Gente movilizándose. La gente no se deja quitar un metro de tierra, aseveró el director de Pellegama.